A orillas del lago Andresito se arman los campamentos de numerosos integrantes esperando el inicio del festival. Ah, y ahora en este momento ya somos más de 15. Estamos pasando bien. Sí, excelente. Más gente que hay tres freezers, comida nos falta, disfrutando la música. Año a año Andresito suma más y más visitantes. Y bueno, y reúne 30.000 personas, espera, para este ciclo. Y es también, sin duda, una gran oportunidad para nosotros para difundir las opciones turísticas que tiene el Departamento de Flores. En especial el Geoparque Grutas del Palacio, que estamos en el corazón de ese geoparque. Luego de disfrutar de un día espectacular de sol y playa en el lago Andresito, cuando cae el sol ya comienza a sonar la música en el escenario con los destacados artistas nacionales e internacionales. Nos preocupamos por no solo tener un espectáculo excelente en el escenario mayor, sino que realmente presentar un predio con absolutamente todos los servicios. Donde tenés más de 60 estandos de venta de productos, donde tenés una plaza de comida totalmente organizada. Un público dispuesto a disfrutar e interactuar con los artistas. ¿De dónde vienes? De Cerro Montevideo. ¿Siempre vienen acá? Sí, hace como 10 años que venimos acá ya. Venimos a acampar y al festival también. ¿Qué le ha parecido Andresito? Buenísimo, como siempre. Bueno, se ve que tanto amor, tanto empeño y tanto sacrificio dio su resultado porque hoy mucha cantidad de gente cantaba las canciones. El festival tiene su propia mística, construida a partir de su entorno natural y la gente que lo elige todos los generos. Desde Andresito, Flores, Roberto Vasconcellos, Info 21. ¡Gracias!